Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video de Counter Strike 2 Y hoy chicos y chicas empezamos una serie de contratos rentables en este nuevo juego Vamos a ver chicos y chicas si la cosa ha cambiado respecto a CSGO Os voy a enseñar los contratos que he visto que merecen la pena hacer Algunos con más riesgo, otros con menos Y el precio son algo baratos los primeros Irá subiendo a medida que vayamos avanzando en el video Así que vamos a empezar y el primero de hecho Bueno por cierto aquí tenéis todas las armas que he ido comprando El primero las cosas como son es de 20% ¿Vale? ¿Qué arma vamos a buscar chicos y chicas para este primer contrato? Vamos a buscar el AK que estáis viendo en pantalla Una AK pizarra que es una AK muy bonita Que recuerda mucho a la redline y a la cual se le pueden poner pegatinas increíbles Si nos toca, atención, tendríamos un arma de 45 euros Yo he invertido 14 euros en este contrato Es un 20% El caso es que si nos toca cualquiera de las otras armas Perderíamos mucho dinero A no ser que sea la desliga el que nos quedamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por el... Nos quedamos igual básicamente Son 14 euros de contrato Así que vamos a hacer el primer contrato de esta maravillosa serie Recuerdo 20% ¡Tres, dos, uno! ¡Nos toca la desliga! Ahí vemos la nueva animación No soy triste, la verdad Es un arma que voy a ver ahora mismo su precio Si no me equivoco son... ¿12 euros? Sí, se vende más o menos a 12 euros Alguna 18, 16, pero 12 es la media Por lo tanto, de momento hemos perdido 2 euros Ahora vamos a otro contrato de AK De nuevo 20% Pero este me gusta mucho más Tenemos que invertir un pelín más ¿Vale? De 14 pasamos a 22 euros Pero ¿Por qué este contrato me gusta más? Si conseguimos el AK que estáis viendo en pantalla ahora mismo Que es el Rat Rod Ganaríamos un arma de 40 euros El caso es que si nos toca El AU, la MP7, AP2000 o PP Bison Perderíamos solo 5 euros En el otro contrato perdíamos como 10 euros Por lo tanto, es un contrato que cuesta más Pero si sale mal, pierdes mucho menos dinero Y si sale bien, te coronas Así que vamos, chicos y chicas Al último contrato de 20% 3, 2, 1 Nos toca la MP7 Disastro, chicos y chicas Y os voy a decir exactamente el precio Las últimas están vendiendo a 15 euros Por lo tanto, si mis cuentas no salen mal Hemos perdido 7 euros Vale Vamos a hacer ahora un contrato al 33% En este caso, chicos y chicas Es para conseguir el AK frente brumoso De momento, todo está siendo AK Luego la cosa cambia No os preocupéis Para ello, chicos y chicas ¿Qué vamos a poner? 10 MP7 entrega especial Es un contrato que me ha costado 40 euros Si nos sale el AK frente brumoso Que estaré diciendo ahora mismo en pantalla Ganaríamos un arma de 80 euros Nos doblaríamos Si nos toca la GS o la SSG Perderíamos una barbaridad de dinero Y no me apetece 33% para ese AK frente brumoso 3, 2, 1 Nos toca la SG 28,65 Por lo tanto, hemos perdido unos 11 euros De momento, 3 contratos y 3 estampadas Ahora es así Vamos a los contratos del 50% Algunos nos debería salir He traído 4 contratos Vale, voy a ir del más barato Al más caro Si no me equivoco El más barato Que os va a hacer muy feliz Es el de Joder, es que este contrato Es que más miedo me da Es el de la VP Asimov ¿Por qué me da mucho miedo? Chicos y chicas Porque este contrato Como sabéis Es un 50% Que te toque el AK Asimov Y un 50% De que te toque el AUF Camaleón Veremos Si rompemos la maldición Contrato que me ha valido 130 euros Para conseguir el arma En Fiel Tested Y es el AUF Camaleón Cuesta 180 euros El AUF Camaleón No quiero ni saberlo Porque es demasiado poco Vamos al lío Chicos y chicas En 3, 2, 1 Vale, 8 euros Por lo tanto hemos perdido 122 euros Joder Alguno me tiene que salir Vale Contrato para conseguir El AUF Wildfire Chicos y chicas Es un contrato Que me ha costado 150 euros En recién fabricado Y si me toca el AUF Wildfire Sería un arma de 200 euros Por lo tanto ganaríamos 50 Vamos al lío 3, 2, 1 Por fin Me toca el AUF Wildfire Por supuesto vamos a ver el estado Para que veáis que no miento Recién fabricado Al igual que el resto de las armas Chicos y chicas Por lo tanto Acabamos de ganar 50 euros Ojito chavales Que quedan armas demasiado caras Vale Nos quedan 2 contratos Este contrato me gusta bastante La verdad Hacéis de los caros De los que más me gustan El contrato Me ha costado 160 euros Si nos toca El AK de la colección Ganaríamos 20 euros Vale 180 Pero es que si sale La M4A4 Temukau Ganaríamos 120 euros Porque vale 280 Vamos a ver si nos toca Chicos y chicas Y luego Que es lo que ponemos 5 armas De una colección Que sea barata Que en este caso Es esta de aquí Que vale 9 euros Cada una Contrato como digo De total de 160 euros Necesitamos que no nos salgan Ni la M4 Ni el Nwar Y la MP7 Por favor Que no que es la más barata Chicos y chicas Visualizar la M4A4 Temukau Queremos ese arma En 3 2 1 Conseguimos La M4A4 Temukau Chicos y chicas Por lo tanto Conseguimos un arma Como veis Recién fabricado El arma de los otakus Que nos hace Recuperar dinero Y sobre todo Recuperar la estampada De la VPA Sin bop El 25% Al resultado Vamos a ver Si el siguiente También lo hace Porque chicos y chicas Para el último Contrato que os he preparado 5 armas Chicos y chicas De la colección Como veis Caja sombría Que tiene la M4A1S Y la USP Es un contrato Que me ha costado 170 euros Si nos toca Cualquiera de las 2 armas Ganaríamos 60 euros Porque ambas armas Cuestan 230 euros Y luego he puesto 5 armas Chicos y chicas De nuevo De la colección De la M4A4 Y la M7 Contrato sangriento Que no queremos Que nos toque Visualizar La USP O la M4A1S En este último contrato Chicos y chicas A la cuenta De 3 2 1 Vamos a ver Contrato que valía 170 euros Y esto vale 4 euros Aquí se nos ha ido La posibilidad De ganar dinero Pero que se yo Nos hemos llevado Sin lugar a dudas El arma más cara De todos los contratos Que es esta M4A4 Temukau Podría haber sido mejor Si veo que el vídeo Es muy botado Os traigo un segundo vídeo La semana que viene Y con esto Chicos y chicas Me despido Por el segundo vídeo Del día de hoy Espero de corazón Que os haya gustado Y si ha sido así Rébete al botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao, chao